¡Hola! ¡Hola! Estamos muy emocionadas hoy porque ya Daniela finalmente ya tiene un diente flojo. Ya se le va a caer el primer diente. Ella estaba muy emocionada desde hace muchos años, como dos o tres años ya ella tenía, que quería empezar a mudar los dientes como otros niños. Sí, pero ella cumplió en enero cinco años y el próximo enero ya es julio, estamos en julio. En el próximo enero ella cumple seis, o sea que ya antes de los seis años ella va a empezar a aparentemente a mudar sus dientes. En agosto ella entra a la escuela si no se cancela por lo del virus, todo. Pero estamos muy contenta, Daniela está más emocionada que yo. Ella está esperando esto por mí. Está más que en el mar y por eso ha hecho un río. Vamos a enseñarle dientes. Abre los dientes. Abre la boca. Este es el que está flojo. Este es el que está flojo y se le va a caer ya. No sé en cuántos días, cuánto le dure la boca, pero ella se broma mucho los dientes. ¿Cómo te sientes? Que no se me duele. No te duele ni nada. Ya yo le di instrucción a ella de que cuando se le salga, se le caiga el diente, ella va a botar un poquito de sangre, que solamente tiene que enjuagarse la boca hasta que pare la sangre y no asustarse por esa sangre tampoco, ¿verdad? Miren esta niña, ella no quiere... Estábamos recogiendo su juguete, organizando todos los juguetes de ella, que ella tiene regado por todos lados en la casa. Cuando yo me di cuenta que tiene un diente flojo. Entonces ahora que descubrimos que tiene un diente flojo, ella dice que es su día, su día especial, que ella ya no debe hacer más nada. Así como en día de las madres o cumpleaños, ella dice que hoy es su día especial porque descubrió que tiene un diente flojo y ya no va a seguir limpiando. ¿Pueden creer eso? Vamos a limpiar, a seguir organizando. Ella dice que quiere que la dejen relajarse un poco, sentarse y descansar. Daniela, ¿dónde estamos? ¡Súper! ¿Y qué vas a hacer hoy? A practicar natación. A practicar natación. Sí, ya estamos aquí en la escuela de natación de Daniela. Y ella está esperando que la llamen ya. Dalea, ¿no? ¿Qué vas a hacer hoy en la escuela? Abre! 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 ¡Suscríbete! 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 que despierta para cantar la compañía y hasta con una masilla y que ya está en la calle mami y me 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 ¡Suscríbete! Ya es cumpleaños de Johnny y vamos a cantarla ¡Vamos a cantar la! Por English first, and then a three. We can... If you want to sing Daddy, it's a happy birthday to me. If you want to sing happy birthday, happy birthday to me. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to my baby. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños día y día! ¡Cumpleaños feliz! ¡Muy! ¡Chau! ¡Wow! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Yay! ¡HAPPY BIRTHDAY! disfruta el resto del día ¿Qué es lo que tú haces? ¿Por qué tú estás empacando? ¿Tú no quieres venir para la casa yet? Oh, yo pensaba que era que tú te querías ir de la casa That you want to leave mommy and daddy ¿Cuál house? This house I thought that you said that you are mad And you want to go and leave mommy and daddy Because you are mad Well, I do get mad sometimes Well, that is not because you go alone It's because I want to just go to college Because I'm in the middle of school And the wheel is here under the school Ah, entonces esto es para que nos vayamos de vacaciones Mami, daddy y tú Uh-huh, and I pack Let me show you what I pack Pero tú, ¿cómo que empacaste demasiadas cosas? It's very important Porque esto está enviando una ronda ropa para la iglesia Sabía que In sweet Kathleen tenemos una iglesia muy ayúda con la iglesia Sí Se traeré estas ropas Tектор терClass Porque es muy bonita Pero entonces vas a sacar todo ¿No lo saques? I put it Then I put it down Ok Mami estaba triste porque pensaba que era que tú te querías ir de la casa Es que te quieres ir de vacaciones con mami Y tú estás preparando todo eso de antemano Mami estaba triste porque se confundió Y pensó que era otra cosa Y también esta dress que me dio para mi cumpleaños Y también esta dress que te dio a mí Y esta dress que te dio a mi cumpleaños Que ya casi está gastado Ya no saqué más nada, ¿ok? Hasta desodorante empacaste ¡Wow! Y esta dress que te dio a mi cumpleaños Hola, estamos caminando Ahí es mami Hola Mira, yo en lentes Y mami también Sí, mami Mami tiene lentes También Mami Dime I think I also forgot to put sunscreen ¿Eh? I forgot to put sunscreen too The sun is burning Yeah, pero ya My sun is... La próxima vez no olvidamos de esas cosas, ¿ok? Yeah Yeah Because the sun is burning Mami ¿Sí? ¿Puedo quitar mis zapatos? Si tú quieres Y yo puedo poner mis pies en una, en una, no en una, sucio ¿Está grabando todavía aquí? Sí ¡Si tú! ¡Suscríbete! Ya Daniela perdió su primer diente ¡Mami sacándola! Yo se la saqué Ella está escribiendo la carta para el hada madrina Para el hada de los dientes, no sé Ella lo está, lo dice Ok, déjame explicar Aquí tiene un micrófono El teléfono tiene un micrófono ahí Entonces cuando ella le da click al micrófono habla Y el micrófono escribe lo que ella habló aquí Para tú no tener que estar escribiendo Ella lo está haciendo, esto es para transferir Eso que ella habló ahí Porque es lo que ella le quiere decir a la Feiri Para traspasarlo aquí Porque ella no sabe cómo se escribe lo que ella quiere decir Entonces ella está haciendo ese proceso aquí Para pasarlo aquí Y esa es la carta que ella le va a dar a la Feiri esta noche Junto con su diente Que ya lo tiene preparado Lo va a poner debajo de su almohada Daniela desde temprano Ella me dijo que le estaba molestando mucho el diente Y yo se lo, le estaba mirando el diente Y vi que estaba en un hilito ya Por despegársele solo Y deduzco que quizás es la razón por la cual le estaba molestando mucho El diente ahí Ella me insistió que se lo sacara y que se lo sacara Y yo que no soy valiente Le estaba diciendo que no, que mejor buscáramos a alguien Me hizo, me rogó que se lo sacara y que se lo sacara que lo molestaba Y ella me daba consuelo a mí Mami, it's okay It's okay, it's no problem Dándome consuelo a mí en vez de ser al revés De que yo le dé consuelo a ella Pero era que me daba como tiriquiti Así como, no sé Al final cuando vi que ya que se lo saqué Con una pinzita Me dio un mareo Una tontera Que me tuve que recostar A sentirme mejor Y ya ella estaba instruida De que cuando mudara el primer día Su diente Le iba a salir Le iba a salir Pues sí Me tuve que recostar Entonces Daniela ya sabía Que cuando se le mudara el diente Probablemente le iba a salir sangre Y que tenía que írselo a enjaguar Pues ella En lo que yo me tiré ahí Huyendo Mareada en la cama Ella misma fue solita Porque ya ella sabía Lo que tenía que hacer Fue y se enjagó la boca Pero ella me dijo que no Que no botó sangre Pero ella se lo hizo ya Por, vamos a decir Protocolo Por si acaso botaba sangre O por lo que yo le dije Que tenía que enjagarse la boca Después de mudar el diente En caso de que botara Su sangre Y ella está muy feliz Ahora con su ventana Ella quiere seguir mudando más Más diente Y yo no sé Si voy a seguir Sacándoselo Los próximos Ojalá que se le caigan Solo Porque es que Me dio un mareo Y un tiriquito Cuando se lo saque Yo no soy muy valiente Para hacer esas cosas así Más diente Ojalá que se le caiga Como si Y cinco No, pero Siempre hace La carta Bueno, ella va a terminar La carta A la Feire Para ponérsela esta noche Abajo de la almohada Bueno, ya Daniela Puso su carta Le escribió la carta A la Feire Y también puso su diente Aquí adentro Puso su diente Aquí adentro Con la carta ¿Tú vas a extrañar El diente? Sí Así, fíjate Qué loca Ya ella lo puso ahí Y puso su almohada Abajo ¿Así? Sí Y yo voy a dormir En mi cuarto Una Ok Ella va a dormir Aquí en su cuarto ¿Qué tú esperas Que te traiga la Feire? Money ¿Ah, tú quieres dinero? Ella espera You always know That I see a Ryan He had money But he loses A lot of kids Get money When they lose Their take ¿Cuánto tú quieres Recibir de la Feire? Hundred dollars Eso es demasiado, Daniela La Feire Nunca da cien dólares They do Wow Por tu Feire Va a ser millonaria Que te va a dar cien dólares Wait, I think I'll go back I forgot to put how many I want Ok I'll go back You stay here Ok Daniela dice Que ella olvidó Cuánto quiere Que la Feire Le dé de dinero De cien dólares Ella quiere Que la Feire Le ponga cien dólares Yo lo escribió Ahora ¿Listos? Entonces Cuando tú Despiertes Sano Es mañana Vamos a encontrar Ahí lo que Ya te dejo Ok Venga aquí Yo quiero enseñarte Algo Personas Mira aquí Ah esa es su Peppa Pig light Eh luz Una luz de Peppa Pig Apáganla para que sea Mira Y prende Esto seca Se quita Ajá Y se pone back Ok Daniela Explícame entonces De nuevo ¿Tú crees Que la Feire Va a venir? No Entonces ¿Quién Que te va a dar dinero? Daddy Ok Daniela Ahora No cree en la Feire Enlazada Ella dice Que Well If The Feire Come I will Trust And If I see My nose Or My Boom Then I will Drop on The Feire And Do it But If I don't See My nose Es porque Ella vino Así ¿Verdad? Si No Encuentras Tu diente Y La La Carta Que Le dejaste Abajo De La Armohada Es Porque Si Vino No If But If She Doesn't Come Unless My nose I ¿Qué Paso? Te tiraste Un Te tiraste Un pedo ¿Qué? No tiraste Un pedo Pero si fui yo Que me lo tiré Entonces No Tú no vas A venir Para arriba De Mi Fuiste Tu Cochina Sígueme Diciendo Sígueme Diciendo ¿Tú crees En la Fadia En la Hada O Sí O No Sí Ok ¿Tú crees Que va A venir A traerte Dinero Sí Oh Sí ¿Y por qué Tú dijiste Que tú No creías Que es Daria Que te pone Dinero No crees No crees Daniela Sí Yo sé Que eso Huele Raro Como No crees Dime ¿Es Daria Que te pone Dinero Y no La Fady? No crees 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 наших No crees No crees Se trae Oreo. La Fairy te compró una Oreo nueva. Si. Si. Si quiere. Su. Esta digo, ¿Crees que quiera este o claro esperar aquí? Si, estáado. Selecta a ver estaba la avenida. uldую, Daniela, let's see where you first tooth. Ahora estás en el lugar para ser una gran gorra. ¡Congratulaciones! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Hola! Daniela hoy tiene clase, una como mini escuela. Porque en su escuela tiene lo que son Jump Stars, creo que se dice así, que es una mini escuela. Esta semana ella va a estar yendo diariamente para ir familiarizándose con sus compañeros, con su maestra, con su clase, el cuarto, el salón de clase donde ella va a estar. Y después, como en dos semanas, es cuando empieza ya la escuela normal. La escuela normal, pero ya vas a donde queda su salón, quién es su maestra y todo eso. Ella está muy relacionada y solamente va a estar de ocho y media de la mañana. Va a estar de ocho y media de la mañana a once o... a once u once y media. La vamos a llevar Tom y yo y yo la voy a pasar a buscar ya a las once y media o las once cuando ella salga. Es temprano para ella, no acostumbra a estarse levantando diario para tener una responsabilidad temprana. Pero ella tiene que hacerlo y tiene que aprender porque es la escuela regular y tiene que ir a aprender porque es una ley. de que cada niño debe ir a la escuela. Entonces, ya estamos listas. Daddy va a llegar ahorita en unos minutos de trabajo y vamos a llevarla. Y ese va a quedar descansando y yo la busco más tarde. ¿Estás emocionada? ¿Cómo estás? Ay, mi princesa. Déjame ver tu boquita. El diente que le falta, ella está feliz con sus dientes que le faltan. Así. Ella quiere mudar más dientes todavía. Y le van a salir los propios, los dientes de niña grande, que son más grandes. Sí. Vamos a ver a Daddy para irnos. Estos son dibujos que ella hizo para sus amiguitos, sus nuevos vecinos que se mudaron. Ok. So, this is for Jasmine, but it's kind of different because I wrote, I love rainbow. So, and this one is for the little girl that was riding the electric scooter and different scooters. This one is for Sophia. Ok. Su amiguita de siempre que vive al lado y hay otros niños al lado, al frente de la que vive al lado, que se mudaron recientemente y ya son sus amiguitos. Y ella le hizo ese dibujo y se lo va a entregar cuando venga de la escuela más tarde. Ok? And I'm going to put it right on the door. ¿Y yo lo va a poner en la puerta? Ok. Yeah, when they go and play outside, they're going to be like, huh? I just want to be like. I'll go check it after another time. Ok. They're going to be like that and I'm going to come on to the other time. When she plays, she's going to say, I see something like that. No, she's going to be like that. Hello. Ya llegamos a la escuela de Daniela. Pero llegamos muy temprano. Y yo olvide la máscara a mí. Ya Daniela se está preparando para ir a su primer día de escuela. Ya, ya. Prácticamente está listo. Aquí está su letrero con el que le tomamos foto. I like those flowers. Ah, ¿te gusta la decoración que tiene? Las flores y los globos. Y Daniela y mami son gemelas de zapatos. Ok, déjame terminar de preparar, peinar. Y nos vamos para la escuela. Ya estamos listas para irnos a la escuela, ¿verdad Daniela? Sí. Excited? Sí. Contenta, feliz? Sí. Ok, vámonos. Los tigers. Just a moment. Kindergarteners are going to be making their way up the red carpet. If you're a kindergarten kid, head right on up your seat. She's going to go straight. It's in her clothes. Alright, Mrs. Buford. Here's one of our old school songs. A Sandoz favorite. And here comes Kindergarten. Let's give them some love. Yay, Kindergarten. Yay, Kindergarten. Head on over. Alright, Kindergarten. Alright, Kindergarten's looking awesome. Way to go. Alright. Here comes Mrs. Flex class. Good. Looking good. Alright, let's hear it for our first graders. Loud and great, everybody. Good. 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 Welcome Sandoz divers on Joplin for the year. Alright, second grade is getting ready to come down the red carpet. Good. 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 I feel like Mrs. Gillen is going to break into dance any moment now. Way to go, second grade, it's awesome to see you. Welcome back. I'm so glad you're here. Ya dejamos a Daniela en la escuela y la venimos a buscar ya en la tarde. Así que nos vamos de la escuela. Ya estamos aquí para recoger a Daniela en la escuela. Esperando en la niña. Daniela ahí viene. Daniela está ahí. Ya Daniela está en la casa y dice que tiene hambre. Le compramos un Happy Meal pero ahora ella quiere comer pizza y tenemos pizza en la nevera que le compramos ayer. Yo voy a comer pizza también. Porque viniste con mucha hambre de la escuela. Ajá. Y greñuda. Déjame ver si están sin caer. Look. Estupendo de la escuela y dinosaurs vienen an illegal en la escuela. En